¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya me lleva las cepilletas. Están muy muy hot. ¿Y quién es esta? Lucas. 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 Lucas, ¿sí que le hay una empanada? ¿Te está hecho con ella? No, no. Aquí están. Hola, Alexi. Hola. ¿Conseguiste trabajo? Sí. No es el trabajo que quiero. Ya, ya. Pero es un trabajo. ¿Por allá en South Florida? Sí. Ahí mismo, súper cerca. Qué bueno. Qué bueno. Me gusta el gorro. Sí. Gracias. No sé. Lo conseguí por ahí. Te quiero. Uy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué. Oh, mi Dios. ¿Cómo te hiciste esta? No, 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 no. Hola Silvia, hola Gloria, hola Carlos, hola Nora, que pelo tan lindo, me chorré la camisa. Hola, ¿con qué? ¿con qué fue? Con salsa, me la robé de por ahí. No sé quién era. De Donnie no era. Díganme, algunos que era muy sucio. Ah, no, yo creo que se la compró mi mamá. Uy, uy, qué bonito. Miren qué bonito. Miren ese jardín con tomates, con naranjas. Miren ese jardín. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Hola, Sean. ¿Cómo estás? ¿Qué me hacía? ¿Qué me hacía? No, no. ¿Qué me has hecho? No. Oh, that's a... Oh, thank you. Uy, mire esto. Uy, qué bueno. ¿Qué tipo traje conmigo? Uy, qué bueno. Guacamole. Uy, qué bueno. ¿Y por qué no come? Uy, come, come. No, la empanada tiene carne. ¿Sí? Pero esto no tiene carne. Esto con aguacate. Uy, mire esto. Esas sí son finas. A la ño el pelo. Uy. Yo tenía el pelotito así. Uy, mire. Ay, sí quedaron bien. Ay, sí quedaron bien. Ahí está. Uy, qué bueno. Y este. Uy, qué bueno. Mira cómo le queda de 10. ¿Tú vas a quedar ahí sinchado? ¿Ahí es donde vas a comer? Sí. Sí. Ay, sí. Uh-uh. Uy, mire aquí. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. This is my brother-in-law. Uuuh. ¿Quién es? hola Otra guacate, Gloria. That's in my wish list. Otra guacate. Gracias. Y no hay otra chave. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? Look at all that food. All the good stuff. Oh, the spinach. ¿Want to get in there? Get all the good stuff. Look at that turkey. Give your daughter a little bit of all the food. Look at that corn bread. Look at this. Look at that. Look at that. Woo. Look at this nice room. Bedroom. No. They must be playing outside. Look at this nice room. Look at this nice room. Look at that. Look at this nice room. I can't play in the grass. Woo. Boy. Look at this great basketball player. Woo. That's a golf course. Si se han quedado, se podrían retirar de él. Todos están jugando jugando o jugando. Sí. Maybe I should put my movie in Without permission Let's see What is that? That's a Blu-ray disc player Push to open Holy moly Let's see what's the jack button Like that? No Let's see It's an LG so I can go E-iPod Hmm This menu Open Ooh Let's put this one out Maybe they've already seen this movie Maybe not Hmm 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 Now How to turn on the TV Let's see Ooh Now Let's see Ooh I gotta change the uh The output Let's see Let's see Sure 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 Let's see The input Favorite 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 Philips TV Menu Menu Control Source Oh They call it Source Oh They call it Source They call it Source I go Source And then Select Source It won't move It won't move It won't move Select Source I can't make it move I can't make it move I can't make it move Maybe I have to go like this Oh That's it Oh there it is That's how you do it That's how you do it And now The volume Delicious Now go to the This menu I'm 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 They They put a movie on Hmm What's what on? Love and mercy Have you seen that one? Are you seriously Are you seriously trying to figure out how to make green beans? It's a recipe They're going to be delicious Take Uh Almonds Almonds Yeah And throw in Throw in some butter Butter Olive oil It's going to be delicious Just like Or Or plain Or The rule in our house is If it tastes bad We're all going to McDonald's Oh McDonald's McDonald's But You shouldn't cook You shouldn't cook with olive oil That should be poured on at the end I actually have her Experimenting Like Oh It's pouring No 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 It's raining? Yeah, why? Was it supposed to rain? No It's raining? It's pouring It's raining It's raining Yeah Hi, Victoria Oh Isabela We have to enter because llovió Oh Oh Se van a mojar Uy, yo voy a salir No, no We're gonna get wet Maybe we can move the tables over there What do we do? Move the tables over there Mmm